Hay gente afuera de la zona parece Echate el escudo Ya me salgo 42 de escudo Se dispara 3 26, 26 Epa me dispararon, no vi de donde pero me desfaltaron 3 26 Mira ahi va el otro, ahi va el otro Pescalo, pescalo, pescalo Aguanta, te quedas sin bala Tiene sniper ojo Tiene sniper ojo No se Pero se movieron los dos de aquí, me lo mamas No se queda uno, queda uno Queda uno Este metido ahí en el Pa' tumbar en la construcción Pa' tumbar en la construcción weo Ahi tienes una caja viste, de munición en la estación esa de No te suelto de esa mierda Ay va a caer, va a caer Miralo, miralo, miralo Miralo, miralo, miralo No te suelto de esa mierda Con la zona 14 segundos Lo voy a tumbar, lo voy a tumbar Como estas juegan, 23 de escudo Espera, cuánto tiene material solo con la zona, la zona ¿Creen que se mueve allá? Ya Nada, sabes construir cayendo weo Que drogadicto No, no, está construyendo cayendo weo Mano, lo que yo te digo es que ese loco sea casi materiales weo Si, si Ya tú estás no metal Está picando wey, está picando Mano, el que se quedó ese material fue yo Y ahora no puedo bajar No tengo bala ya weo No, ya morí todo Si, si, construye cayendo, eso lo he visto en video Si, si, construye cayendo, eso lo he visto en video No, marico weo, un batito aquí No, marico weo, un batito aquí Verdad que es Juan